Ya nos estamos aproximando a una de las épocas más bellas del año, donde la luz de la vida, la esperanza y la alegría se encienden para preparar el camino de la venida de nuestro Rey y Salvador. El Adviento quiere decir espera y preparación, porque es el tiempo en el que la Iglesia nos dispone a esperar al niño Dios que está por nacer. Es la Natividad del Señor. Por eso, todos en familia recibamos esta Navidad con anhelo e ilusión, caminando unidos en el amor, la fe, la esperanza y la paz de la mano de nuestro Dios. Ven Señor Jesús. Todo por Jesús en espíritu de reparación.